Muy buenas noches amigos y señores de Skampe Perú. El día de hoy, viernes, hemos regresado para realizar el día de hoy una entrevista sobre una actividad que se va a desarrollar en los próximos días, que es la Cumbre 2020 Antitaurovaquia Perú. Y que el día de hoy vamos a poder conversar con Leonardo Moreno, que es el director de la Fundación Almagüe y coordinador de ANCASH de la Red Peruana Antitaurovaquia. Así que bueno amigos y señores de Skampe Perú, el día de hoy estamos aquí con ustedes y vamos a conversar con Leonardo Moreno para que nos dé un poco más de información, tanto de la Fundación como también de la Red y también de esta actividad de suma importancia que se va a realizar en los próximos días. Así que bueno amigos y señores de Skampe Perú, antes de dar inicio a la entrevista que el día de hoy tenemos para ustedes, no se olviden de seguirnos, de compartir la información, de compartir las transmisiones en vivo, de compartir los videos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram y en Youtube estamos como Skampe Perú. Así que búsquenos, síganos, compartan toda esta información de primera mano y el día de hoy tenemos esta importante e interesante entrevista para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos vamos a dar de paso a Leonardo Moreno, que ya nos está esperando aquí también, para que pueda dilucidarnos, para que nos pueda responder a los cuestionamientos que el día de hoy tenemos realizados para él. Ahora sí, denme unos breves instantes, por favor amigos y señores de Skampe Perú, ya que aquí está Leonardo, denme unos brevísimos instantes para poder conectarlo y para que lo puedan ver también. Bueno, ahora sí, creo que ya está, ya está, y en efecto, aquí está. Ahora sí, lo tenemos aquí en pantalla, amigos seguidores de Skampe Perú, a Leonardo Moreno, director de la Fundación Almagüe y coordinador de Ancash de la red peruana Antitauromaquia. Leonardo, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Miguel, muchas gracias por la invitación. Perfecto. Leonardo, antes de ir exactamente para poder conversar y ver lo que viene a ser este evento que se va a realizar justamente el 20 de septiembre, adelantándolo un poco, cuéntanos un poco acerca de la Fundación Almagüe, ¿de qué se encarga esta fundación en la cual tú eres el director? Cuéntanos, por favor, te escuchamos. Bueno, el trabajo que nosotros venimos desarrollando se da en Ancash, en Juárez y en Chipote. Somos una organización animalista que promueve campañas y proyectos sociales para que la gente pueda aprender una nueva forma de relacionarse y convivir con los animales. También promovemos proyectos educativos, promovemos talleres, promovemos actos de sensibilización y demás cosas que consideramos que ayudan a modificar toda esta estructura opresiva que nuestra sociedad ha tenido a lo largo de la historia con los animales. Creemos realmente que todo este nivel de maltratos a los animales puede cambiar y que es necesario que tanto las organizaciones como las entidades públicas tomen cartas en el asunto para poder modificar esta situación a nivel general. Es por eso que nosotros generalmente aplicamos proyectos, campañas y programas sociales para ordenar a las personas herramientas que disminuyan las desigualdades. Quizás muchas personas no tienen las posibilidades económicas para acceder a determinados servicios para que sus animales estén bien y demás. Y nosotros nos encaramos de eso, nos promovemos muchas actividades a favor de la población. ¿Cómo son lo que son programas de esterilización, programas de desparasitación, identificaciones? Aparte no hay trabajo de concentración y sensibilización que se hace. Es básicamente eso, uno de los principales enfocos que tiene MAUE dentro de Guaraz y Chispote. Pero también vemos otros temas de sensibilización como el tema de la alimentación vegana. También lo promovemos, promovemos el tema también de la tauromaquia para que la gente se sensibilice un poco y deje de estar a favor de este tipo de actividades que ya no tienen cabida en una de estas alturas en nuestra sociedad. Perfecto, Leonardo. Realmente, ¿qué labor para más importante la que realiza en todo caso la fundación en la cual tú diriges, que si bien es cierto, es necesario trabajar en realizar actividades, acciones, eventos culturales de educación que generen conciencia en todo caso en la fundación? Y qué bueno que también en ANCACH se esté llevando a cabo este tipo de participaciones, este tipo de actividades. Leonardo, tengo otro cuestionamiento, otra pregunta para poder, en este caso, continuar y ya empezar posteriormente con la actividad que se va a realizar. Eres tú el coordinador de ANCACH de la red peruana anti-tauromaquia. Cuéntanos un poco más acerca de esta red, qué actividades, por ejemplo, vienen desarrollando también ahí en la región ANCACH. Te escuchamos. Bueno, en ANCACH lo que hemos hecho hasta ahora dentro de los trabajos en contra de la anti-tauromaquia han sido diversos. Actividad de testa, hemos también hecho acciones administrativas para tratar de parar algunas corridas. Hemos visibilizado el hecho también de que a veces se destinan recursos públicos de las disparidades para seguir promoviendo este tipo de cosas. Cuando se podrían emplear estos recursos en muchas partes de nuestra región para temas mucho más importantes como la educación, la salud, el saneamiento, el acceso al agua, qué sé yo, que necesita realmente la gente. Y hay muchos gobiernos en ANCACH que priorizan estos temas como la anti-tauromaquia para mantener a la gente en una cultura violenta. Nosotros creemos que es necesario poder reformar este tipo de actitudes y que debemos avanzar hacia una cultura mucho más pacífica y que avanque también la empatía a todo tipo de animales. Claro que sí, Leonardo. Y acotando también un poco a lo que tú estabas indicando, pues, darle también una visión, creo yo, a los animales como seres vivos, seres sintientes, seres que sienten frío, calor, hambre, sed, igual que nosotras las personas. Y que bueno, nuevamente, a uno, el saludo y también los aplausos y felicitaciones por las actividades que se vienen desarrollando en ANCACH, tanto con la Fundación Almahue como también, en este caso, con la coordinación que dirige de la red peruana anti-tauromaquia allí en ANCACH. Leonardo, ahora sí, luego de que hemos podido conocer un poco, en forma muy concisa, qué acciones y qué es la fundación y también de qué consta y qué es la red, pues, ahora sí, vamos a hablar acerca de esta actividad, Leonardo, sobre esta cumbre anti-tauromaquia Perú 2020. Cuéntanos un poco de esa actividad, cuál es su finalidad. Bueno, la finalidad de la cumbre en realidad es poder concentrar en un espacio tanto activistas nacionales, extranjeros, profesionales, especialistas, políticos incluso, que están a favor de la prohibición de la tauromaquia y que consideran que nuestra sociedad no puede seguir manteniéndose dentro de una cultura tan violenta, seguir normalizando el asesinato de animales por diversión. Y es básicamente eso, ¿no? Para mostrarle a la gente que dentro de Perú también hay un movimiento que están tratando de abolir este tipo de actividades y que no simplemente están por un lado... ...últimamente que han salido mucho, ¿no? A decir que por el último fallo del TC ya están blindados o que la tauromaquia, la tauromaquia, las pilas de gallo son actividades protegidas dentro de nuestro país, un movimiento cual es completamente falso. Ni siquiera son admitidos a nivel del UNESCO. No pueden ser considerados un patrimonio cultural porque su actividad es explícitamente de violencia y denigra a toda nuestra sociedad. Entonces, es básicamente para eso. Queremos visibilizar el activismo tanto dentro de Perú como en los países donde aún es legal la tauromaquia y queremos también dar puntos de vista profesionales. Vamos a tener participando a médicos veterinarios, vamos a tener participando a psicólogos, abogados y políticos que van a dar sus puntos de vista a nivel ya profesional en torno a la legalidad que todavía tiene la tauromaquia en Perú. Los activistas tanto peruanos como extranjeros que van a participar son activistas que han trabajado durante años por la abolición de la tauromaquia. Están sumamente comprometidos con toda esta situación. Perfecto, Leonardo. Cuéntanos, esta actividad de esta cumbre 2020, ¿qué día se va a desarrollar? La cumbre de la tauromaquia se va a desarrollar el 20 de septiembre, o sea, este domingo, para todos los países latinoamericanos va a iniciar a las 10 de la mañana y va a finalizar a la 1 de la tarde, pero se está dando un horario de 5 de la tarde a 8 de la noche para países europeos, para que también se puedan conectar, por eso es una falla que se ven dos horarios, pero para los países latinoamericanos como Perú, Venezuela, Ecuador, México, va a iniciar a las 10 de la mañana. Entonces se pueden conectar a partir de las 10 de la mañana para que empiecen a ver las ponencias, para que empiecen a ver los conversatorios, interactúen también con los ponentes a través de la fanpage de la red Perón Antitauromaquia, el Facebook oficial de la red Perón Antitauromaquia, que a través de ahí se va a transmitir, y de ahí ya se va a ir rebotando en todas las plataformas con las que cuentan, o de las organizaciones que están dentro de esta red. Perfecto. Leonardo, ¿cómo pueden hacer las personas que estén interesadas en poder asistir a esta actividad, a esta cumbre Antitauromaquia, que se va a realizar este día domingo? ¿Cómo pueden realizar, de repente es necesario realizar algún tipo de inscripción? Cuéntanos un poco más de eso, para que las personas que están viendo esta transmisión en vivo aquí por Escape Perú, y que posteriormente también vayan a ver el video, pues sepan cómo poder acceder a esta cumbre Antitauromaquia. Cuéntanos un poco más de ello, por favor. No es necesario en ningún extremo de que se inscriban, solamente tienen que conectarse, va a ser un evento público, todas las personas van a poder verlo. Por eso es que se va a hacer a través de un Facebook Live, va a ser, como te digo, a través de la fanpage de Facebook de la red Perón Antitauromaquia. Entonces, no tienen que realizar ninguna inscripción, simplemente se conectan a partir de las 10 de la mañana a la fanpage, que está como red Perón Antitauromaquia, y ahí va a emitirse el live. Entonces, a partir de las 10 de la mañana, todos los que quieran participar, quieran escuchar las ponencias, quieran interactuar con la gente que está dentro de la red, pueden conectarse, y va a haber esa oportunidad de intercambiar. Es la primera vez también que se hace la cumbre de manera pública. Se ha hecho anteriormente de maneras presenciales, pero ha sido siempre casi para activistas nada más. Entonces, en esta oportunidad, la población, la gente en general, otros activistas quizás, otros profesionales también van a poder participar, interactuando con los comentarios y demás, a través de cada ponencia que se genera, vamos a encontrar con alrededor de 15 ponentes, en el dado, uno de 10 de la mañana o de la tarde. Perfecto. Una consulta más. En este caso, Leonardo, de esta actividad que se va a realizar, ¿cuántos ponentes extranjeros se va a tener dentro de esta cultura? Vamos a tener cinco extranjeros. Son uno de Colombia, uno de México y uno de Ecuador. Los demás son peruanos. Perfecto. Muy bien. Leonardo, tengo otra pregunta. Justamente, nosotros sabemos que, bueno, hace un corto tiempo atrás, se dio el caso de lo que viene a ser la suspensión de este tipo de eventos, ¿no?, en la Plaza de Hacho. Nos gustaría recoger también tu opinión acerca de ello. Bueno, creo realmente que es un avance sumamente importante y creo que este pronunciamiento político es la visibilización del hecho de que nuestra sociedad peruana cada vez es más simpática, más sensible y está más preocupada por los animales. Creo que el hecho de que los políticos empiecen a fijarse en el movimiento animalista, que empiecen a trabajar para que las pretensiones del movimiento sea en realidad a nivel político, a nivel público, es algo sumamente relevante y creo realmente que este pronunciamiento político para la Plaza de Hacho ha sido un avance muy importante. como sabemos, aún no es algo definitivo. La Plaza de Hacho posiblemente, o sea, no ha sido restringida completamente para ese tipo de actividades, pero ha habido un pronunciamiento incluido, incluso del mismo alcalde, de que no se pueda usar esta plaza para este tipo de eventos, al menos durante su mandato. Entonces, creo que eso es realmente relevante y creo que todos los artistas y el mismo regidor, Carlos Ángeles, que ha sido el que ha impulsado esa propuesta, han hecho un trabajo increíble y nada, se les aplaude muchísimo y ojalá que más adelante podamos tener muchos más avances y que finalmente todas las plazas de Toros a nivel nacional sean cerradas o reconvertidas. Creo que ocupar estos espacios para eventos realmente culturales, no violentos, va a ser muy bueno para toda nuestra sociedad y para toda la juventud, para todas las personas en general. Muy bien, Leonardo, muchas gracias por tu opinión. Era necesario que daba ese cuestionamiento para también recoger tu opinión, en este caso, como director, también como miembro de, como coordinador de Ancash, de la red que el día de hoy también nos has mencionado acerca de la red peruana antitauromaquia. Ahora sí, en este punto, álgido de la entrevista, donde nos has dado una información muy buena, no solamente acerca de lo que viene a ser la fundación y la red para darla a conocer también a todas las personas que nos siguen aquí por Escape Perú, sino también acerca de esta cumbre que se va a desarrollar este día domingo 20 de septiembre en los horarios tanto para Latinoamérica como también para lo que viene a ser Europa. Vamos a pasar, Leonardo, como te había indicado al inicio de la entrevista, a la parte de las preguntas que nos han hecho llegar por interno y también acorde a las preguntas que han hecho aquí en la transmisión en vivo. ¿Listo, Leonardo? Ok, genial. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Dame unos segunditos para poder leer los comentarios. A ver, a ver. Vamos a ver aquí. Celeste de Libertad nos envía un saludo. También, buenas noches. Luis Augusto Pineda nos comenta. Bien ahí. Dime esperanza. Nos manda un corazoncito. Ángela Gárate nos dice muy bien. Sí, felicitaciones. A seguir adelante nuestra directora Escampe. Randal Jesús nos manda abrazos. Buenas noches con todos. Gracias, Luis Moreno. Excelente entrevista. Celeste Libertad nos hace la siguiente pregunta aquí en la transmisión en vivo. Nos dice lo siguiente. Respecto a otras prácticas y costumbres crueles con los animalitos en nuestro país, ¿también su fundación trabaja para eliminarlas? Claro, nosotros partimos en un enfoque completamente abolicionista para el hecho de las prácticas que incluyen animales para entretenimiento. Creemos de hecho de que la abolición de la teomaquia va a sentar un precedente para que todas las prácticas tales como pueden ser peleadas y generar diversión o entretenimiento a ciertos grupos de personas deben de ser reguladas y deben de ser prohibidas porque implican un maltrato animal evidente que no puede permitirse en una sociedad que pretende avanzar hacia miras de la empatía y la sensibilidad para todos. creo que estamos normalizando el afán por el derramamiento de sangre por la violencia e incluso estamos inculcándole eso a nuestros niños a los adolescentes a los jóvenes lo cual es realmente triste lamentable creo que como sociedad tenemos que asentarnos a discutir esto a pensarlo claramente y vamos a terminar dándonos cuenta de que este tipo de prácticas ya no tienen cabida y que a este grupo de personas que les preocupa o les interesa que se mantengan siendo legales tienen que reformar su manera de pensar tienen que tener otras otras miras otras expectativas para sus vidas y creo que avanzamos hacia ese punto creo que en todo el mundo hay una creciente sensibilidad hacia todos los animales lo cual es sumamente importante perfecto Leonardo muy bien bueno hay un comentario más que dice en esta libertad la tortura no es ni arte ni cultura ahora sí Leonardo vamos a continuar con las preguntas que nos han hecho llegar al inbox y vamos a empezar a leer la primera el primer cuestionamiento que nos hacen es el siguiente cada cuánto tiempo se realiza esta cumbre la cumbre es anual a nivel de Perú la cumbre se hace una vez al año y la primera que se hizo si no me equivoco fue en 2014 2015 la segunda se desarrolló en Cusco y este vendría a ser el tercer año que se realiza la cumbre en Perú pero bueno por el contexto de la pandemia en este año yo tengo que ser virtual perfecto Leonardo nos hacen una siguiente pregunta que ya la habías contestado pero amerita también que se le responda nos dice ¿es ingreso libre hay previa preinscripción por qué página lo transmitirán? si nos puede recalcar esa información por favor el ingreso es completamente libre es completamente libre tienen pueden ingresar a través de la página de la red peruana de tauromaquia la página en facebook la fanpage y es libre va a ser a través de facebook live entonces ustedes pueden conectarse ahí tal y hay derechos fundamentales los derechos de los niños si es por cultura si es arte cómo se debe afrontar este tipo de problemáticas y cómo también se viene afrontado desde los activistas y sus organizaciones cómo se viene haciendo frente a este tipo de actividades en varios países latinoamericanos y dentro también de nuestro propio país entonces creo que están todos invitados realmente va a ser muy provechoso poder promover este tipo de actividades y visibilizar el hecho de que cada vez somos más los peruanos que estamos en contra de este tipo de maltrato hacia los animales perfecto leonardo nos hacen la última pregunta ya porque el perú es uno de los países que aún no han abolido las corridas de toros cuando otros países ya lo han hecho que falta será bueno creo que en perú la tabla que sigue siendo legal porque hay un lobby hay un movimiento económico que todavía se hace predominar entonces realmente no creo que la mayoría de los peruanos estén a favor de la realización de estas actividades es más hace unos años se realizó una encuesta donde más del 70% de peruanos se encontraban contra de de este tipo de actividades entonces yo realmente creo que es más por un tema de influencias un tema económico todos sabemos que por ejemplo en el caso de Hacho es un es para gente que realmente tiene la economía suficiente incluso para pagar las altas tarifas que les ponen para ver morir a un animal torturado entonces yo no siento que la legalidad de la tablomaquia sea un el sentir mayoritario de nuestra población peruana sino que siento que es más una imposición de un sector que ve el maltrato de los animales como un negocio del cual lucran del cual viven y es triste y es lamentable creo que es una situación que todos tenemos que aportar para cambiarla perfecto Leonardo muchas gracias por habernos el día de hoy pues acompañado y haber respondido también a estas preguntas estos cuestionamientos que se han realizado el día de hoy ante esta actividad y también conocer un poco de la fundación también de esta red y recoger también tu opinión acerca del tema de de la plaza de Hacho que es muy muy importante también poder tocar y tener conocimiento tomar en cuenta también en este punto tu opinión Leonardo ya llegando a la parte final de esta entrevista nos gustaría en todo caso Leonardo que nos puedas dejar o que le dirías a la población de por qué se debe de abolir lo que viene a ser la tauromaquia y por qué también se debería de abolir todas aquellas prácticas crueles con los animales bueno creo que el primer punto es el hecho de que tenemos que entender que los animales son seres sintientes son seres sensibles y son seres conscientes situación que hace que ellos merezcan una protección a nivel moral y a nivel legal por lo que nosotros realmente consideramos que mantener este tipo de prácticas donde el maltrato hacia estos animales es sumamente evidente es innegable aún sabiendo que es un hecho científico que los animales están sufriendo dentro de estas actividades es algo que como sociedad más justa justicia lo mínimo que podemos hacer como ciudadanos conscientes es oponernos a esta y manifestarnos en su contra entonces realmente yo hago un llamado a todas las personas a que se opongan y lo manifiesten que se pongan a la tabromaquia que se pongan todo tipo de actividades donde se ve en el despedimiento de los animales o donde se emplean los animales como medio para obtener algún beneficio por parte de los seres humanos creo que tenemos que avanzar y que como sociedad nos toca todavía derribar esa última barrera para realmente incluir a los animales en nuestros círculos de respeto y de compasión hemos avanzado en muchos temas creo en derechos humanos y ahora también nos toca proteger a los animales y proteger el medio ambiente la tabromaquia está de línea insensibilizando a nuestros niños que es tan lamentable por ejemplo los niños tienen una empatía natural por los animales la mayoría de los niños por no decir todos y que se normalice desde tan pequeños el hecho de que puedan matar a estos animales no creo realmente que esté aportando buenos valores a sus vidas creo por el contrario que la tabromaquia es una actividad que promueve muchos antivalores y que está como lo vuelvo a recalcar deligrando en nuestra sociedad tenemos muchas costumbres que no son lo suficientemente valoradas y que podrían ser lo que no son violencias al interior del texto hay muchas danzas muchas prácticas artísticas que tienen que ser revaloradas pero la tabromaquia no tiene justificación para seguir existiendo perfecto muchas gracias por dejarnos ese mensaje hacia la población hacia las personas que nos escuchan el día de hoy y ahora sí vamos a pasar ya a despedirnos también el día de hoy así que bueno amigos seguidores de escampe perú esta ha sido la entrevista que hemos traído para ustedes hemos podido comenzar y queremos darle las gracias al leonardo moreno por darse este tiempo para poderse conectar el estar conectado desde ancash para poder darnos un poco más de información en este caso sobre tanto la fundación almagüe como también de la red peruana antitauromaquia la cual él dirige y coordina este de la región ancash así que desde la equipa de escampe perú le damos muchas gracias a leonardo moreno por darse este tiempo y puede compartir también con nosotros con todas las personas que nos siguen aquí en escampe perú esta gran e importante información como también ha sido tanto información de la fundación como de la red como también de la actividad que este día domingo se va a realizar por el fanpage de la red peruana antitauromaquia que se va a realizar este domingo 20 de septiembre desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde así que bueno amigos seguidores de escampe perú se hace extensiva la invitación para que también puedan conectarse al fanpage del rey peruana antitauromaquia para que puedan ser partícipes y puedan escuchar las ponencias que trae esta cumbre antitauromaquia perú 2020 que se va a realizar este día domingo y nos vamos a ir justamente con algo que también leonardo ha indicado en toda su en todo el tiempo que nos ha acompañado en esta entrevista que es que los animales son seres sintientes y eso es verdad amigos seguidores de escampe perú no solamente lo dice en este caso escampe no solamente lo dice la red no solamente lo dice la fundación no solamente lo dicen aquellas personas que realizan una loable labor en diferentes actividades actividades de rescate actividades culturales actividades educativas como lo realiza la fundación como lo realiza la red como lo realizamos también escampe perú sino que también lo han indicado y lo han dicho los profesionales médicos veterinarios que también han estado y a los cuales mediante la campaña esteriliza salvavidas nosotros hemos podido invitar y recoger su información información que es de suma importancia ya que son los profesionales idóneos para darnos este tipo de conglomerado de datos de información redundando y también nos han indicado que en efecto son seres los animales son seres entiendes así que bueno amigos seguidores de escampe perú conmigo será hasta una próxima no se olviden de comentar de compartir de seguirnos en nuestras redes sociales estamos en facebook en instagram y en youtube como escampe perú así que síganos y compartan esta información que traemos para ustedes muchas gracias nuevamente a leonardo que se ha conectado desde ancas un saludo fraterno desde la ciudad blanca de arequipa y bueno amigos seguidores de escampe perú conmigo será más o una próxima así que manténganse también al tanto de las siguientes entrevistas que vamos a traer para ustedes de temas de suma importancia así que nos vemos en una próxima y conmigo será hasta dentro de unos cuantos días nos vemos cuídense chao